saludos soy Frodo Bolsón y bienvenidos al diario de desarrollo parte 3 este vídeo recomiendo que lo veáis todos ya que al final voy a comentar algo importante todos los que os interese esto lógicamente bueno esta es la nueva versión llevo probablemente no sé seis horas adicionales de programación metidas algunas de ellas la he perdido intentando hacerlo un poco más bonito no es que es algo que me guste mucho ya que bueno se pierde mucho tiempo y al final la cosa funciona exactamente igual yo suelo ser mucho más funcional ya está bastante funcionando mucho mejor vale me quedará un bug vale pero en principio la baraja de cazador ya funciona casi al 100% y la inteligencia artificial fácil que en la que estoy programando actualmente pues sabe jugar pues todas las cartas vale básicamente todas las cartas así que vamos a echar una partida para que veáis pues cómo está la cosa vale bueno como veis ya funciona el múlio puedo ver estas son las tres cartas iniciales y puedo elegir cuál me quiero quitar para robar otra en su lugar en principio bueno y me quita la vida perfecto pues yo voy a jugar esto cuando está amarillo significa que no puede atacar vale bien porque está cansado porque o porque ya ha atacado bueno tengo tres de maná uno uno un tres dos pues voy a jugar esta criatura con town y voy a atacarle bueno como veis está gufa todas las demás criaturas más uno de ataque bueno me ha pegado una paliza básicamente con todo y bueno esta como veis está funcionando esta era una tres dos ahora tiene más uno de ataque ya que las otras bestias tienen más uno de ataque y bueno yo me he quedado un poco vendido vale voy a jugar primero un tracking vale que me permite ver las tres primeras y me quedo una de ellas en este caso me voy a quedar me parece el cocodrilo ya que además lo puedo jugar y así al menos le voy a matar alguna criatura adicional bueno por cinco de maná pues creo que voy a jugar la dos siete bueno esta hace que todas tengan cargas y que ahora ya todas pueden atacar conforme entran las suyas vale y bueno seis de maná pues puedo no sé esta criatura por ahora y bueno podría gastar esto y matarle esa con el kill coma bueno no veis acaba de jugar un hechizo se va un poco rápido todavía porque no que es el que hace dos daños con el que me ha matado además se puede leer aquí a ver tira arcanesot mi raptor recibe dos de daño y mi raptor muere y bueno ya estoy a 20 de vida siete manás lo que bueno esto la podría bajar pero va a ser un poco peligroso voy a jugar esa le voy a matar esa con el kill coman que hace cinco de daño ya que tengo una bestia y con los dos que me sobran voy a usar el poder del héroe como veis esta 27 va a bajar a 25 y le paso el turno bueno bueno ahora sí que sí voy a jugar el corejón y a matar esa vale para que éstas ya no tengan tanto ataque bueno bueno me ha usado esa ese hechizo todo eso el único que todavía no funciona perfectamente ya que en principio solo me dejaría la vida a uno hasta final del turno pero actualmente la deja permanentemente a uno y la máquina no sabe jugarla muy bien de todos modos así que bueno le viene bien pero los jugadores normalmente siempre la van a usar bien y no se nota la diferencia y ahora bueno lo que voy a hacer jugar esta que buffa más dos más dos y tauna una bestia no se la voy a dar a esta para que no me la mate voy a darle tauna a esta vale como veis se ha convertido en una 4-4 con ta y bueno vamos a ir pegándole de nueve a la cabeza y usando el poder de héroe el multiso hace daño al azar que no se vea quien lo hace pero bueno aquí lo podéis leer si os interesa ya que bueno las cartas que no tienen un objetivo claro no he hecho esa línea cutre que tengo de referencia y bueno ante esta situación pues lo que voy a hacer es bajar la vida a esa uno y hacer un multiso que hará tres daños a dos aleatorias pero como solo hay dos pues matará esta y dejará esta a uno vale y le pegaré el poder del héroe y bueno un arcanesot tampoco me va a ayudar demasiado en estos momentos ya que bueno ha potenciado uso el poder del héroe y paso el turno probablemente ya voy a morir o casi me quedo a uno muerto vale ya he perdido ya no se puede seguir jugando vale al principio no he hecho más animaciones esto ya he perdido ya que me ha usado el poder del héroe también para rematarme bueno pues como veis ya es bastante jugable entre comillas vale es un poco rápido sobre todo la máquina no he hecho cosas bonitas ni animaciones ni algunas cosas pues si no lees combat lo sabes un poco que está tirando no te vas a enterar mucho pero bueno es que esos efectos gráficos se pierde muchísimo tiempo y no es mi interés ahora mismo ya que el tiempo me escasea lo especial es que esta versión ya la vais a poder probar vale vais a poder descargarla vale tendréis el enlace en la descripción y la contraseña para descomprimirla va a ser garfios para todos vale tal y como suena sin espacios vale garfios para todos con los plurales correspondientes espero que hayáis disfrutado este diario de desarrollo y ya me contaréis que os va apareciendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver